Hola, yo soy Alex. Hola, yo soy Ana. Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de las novedades de Norma que salen la semana que viene con motivo del salón del cómic de Orferona. Y la verdad es que va a ser una salida bastante fuerte porque sale mucho europeo, americano y mangas. Muchísimos números unos, tomos únicos e incluso acabamos algunas series de mangas. Entonces nada, queremos hablar un poco de lo que hay la semana que viene. Las obras que más nos parece que tengan buena pinta son las que os vamos a comentar porque como siempre salen chorrocitas cosas. Y yo creo que voy a contar diez o once cosas de todas las que salen, que son las que creemos que tienen mejor pinta o más tener en cuenta. Y nada, antes de comenzar ya con el vídeo, os recordamos que os dejamos aquí debajo el link a nuestra web con todos los cómics de los que hablamos en el vídeo, por si los que se ven tranquilamente allí y tal. Así que nada, ahí los tenéis. Sí, o si no podéis ir directamente a infinitycomics.es para echar un vistazo a todas las novedades en general. Así que nada, allá vamos. Allá vamos. Bueno, comienzo yo hablando, bueno, comenzamos primero con cómic americano y luego ya pasamos a manga. Comienzo con la nueva obra de Rick Remender, que es Death All Glory, que bueno, no sé si le conoceis, pues es un guionista de esos que cada vez que ven que sale un cómic hay que tenerlo en cuenta. Ha hecho City Oscura, ha hecho Tokyo Ghost, ha hecho... Clase de Talán. Y nada, la verdad que tiene bastante buena pinta, parece que está centrado en una chica que tiene que cometer cuatro robos en tres días para poder pagar una operación a su padre. Y bueno, para ello tendrá que robar a mafiosos, a policías corruptos, a su pareja psicópata, todo muy guay parece. Y todo en un oeste americano moderno, una habitación bastante chula. Así que nada. Muy Rick Remender, la verdad. Muy rollo así. Así que nada, esa es mi primera cómic a tener en cuenta desde la semana que viene. Vale, pues el mío va a ser también de cómic americano, en este caso va a ser Snotgirl. Es del mismo creador que Scott Thugger, que ha tenido muchísimo éxito, incluso ha tenido una peli, si no me equivoco. Y básicamente va de una chica que es una bloguera que parece que tiene la vida perfecta, que tiene el novio perfecto, que tiene sus amigos, pero como ya sabemos que la realidad siempre es diferente a lo que vemos. Entonces vemos que en realidad no tiene amigos, que su novio es horrible, que básicamente tiene muchísimos problemas y yo creo que, por lo que he leído, que el cómic es muy divertido, pero también yo creo que mucha gente que sean influencers o tiene muchas redes sociales pueden entender un poco lo que intenta contar. Como tú y yo. Y también con respecto al dibujo, las imágenes que he visto, no sé, tiene una pinta muy bonita y tengo muchas ganas de leerlo, sinceramente. Solo comentar que ahora mismo hay dos volúmenes publicados en los Estados Unidos. Bueno, me olvidé de tocar. Sigo yo con La espada de las eras, volumen 1, Avalon, que es el nombre de todo mundo de la serie. Si antes hablabas sobre Rick de Mander, aquí tengo que hablar sobre, que nunca me acuerdo, es de Abril Rodríguez. Sí. De Abril Rodríguez, que siempre lo digo mal, que es el dibujante de uno de mis cómics que es el proleto de toda mi vida, que es lo canquí. Y en esta ocasión pasa a otro tipo de género y parece que esta es una historia de las fábulas artúricas, todo el rollo rey Arturo pero hecho de un modo diferente, en el que parece ser que Avalon quiere ser la primera guerrera en soquetar la espada legendaria. Imagino que será Excalibur o otra parecida que se llame. Y ahora que bueno, si hay el dibujo ya de él, seguro que es una pintaza. Bueno, pues fantasía, mitología, espadas, guerreros... La verdad que bueno, yo creo que es de los cómics que salen que hay que tener bastante en cuenta. Pues yo sigo con The Shaolin Cowboy, que es un cómic que lleva bastantes años en Estados Unidos y aquí con nueva edición, nueva edición en tapadura. Y Shaolin Cowboy incluso ha ganado un premio Eisner y bueno, tiene mucha fama en los Estados Unidos. Y tiene un poco de acción, aventura, comedia y cuenta la historia de un Shaolin que va con su burro, no es un caballo, va con su burro por el desierto y está perseguido por sus enemigos del pasado, del presente y del futuro. Así que es una historia de acción, de aventura y bueno, pues es una edición muy bonita por lo que he leído. Así que eso es mi siguiente recomendación. Ah, y siempre me olvido decirlo, que lleva tres volúmenes completados en los Estados Unidos. Así que si os encanta el primer volumen, pues hay más por ahí, que para mí, a mi punto de vista, siempre es algo bueno. Bueno, que cambiamos ya de tema y paso del cómic americano a la nueva enciclopedia de Eno Celta. Que aquí hay poco que decir, porque prácticamente es el tercer tomo, o tercera enciclopedia que sale, después de la de Irula Historia y después de la de Artefacto... Arte y Artefactos. Arte y Artefactos. Y bueno, pues ya está llena de datos, de todo tipo de cosas, para que si eres fan de todo el universo este de Eno Celta, pues lo seas todavía más y lo conozcas todo y lo coloques en casa junto a los otros dos y seas el mejor del barrio. Porque ahora que son todos super bonitos, super chulos, y ahora sale el tercer volumen, que no sé si habrá más, pero ahora es tercero de tres tomos que hay publicados. Y nada, pues cambiamos de nuevo de tema y vamos con manga. Y va a salir Liquid Memories, tomo uno, que es el primero de dos, solo dos tomos, así que va a ser una serie bastante cortita. Y es un tomo escrito por dos españoles que son los autores de Ayanashi, que salió hace dos años, si no me equivoco. Creo que fue el ganador del año 2007 del concurso de norma. ¿2017? Sí. He escuchado 2007. Vale, 2017. Y nada, pues cambiando también de tipo de manga, esta vez estamos hablando de un thriller que está ambientado en Londres actual y nos encontramos con un inspector que está intentando resolver una serie de asesinatos muy violentos en Londres. Y parece que todos los asesinatos tienen una cosa en común, que es el agua, que no sé muy bien cómo va a ir eso, pero por eso se llama Liquid Memories, líquido, no recuerdo si líquido, no sé. Y nada, tiene muy buena pinta y lo que he dicho son solo dos números, así que es algo para tener en cuenta, yo creo. Pues sí. Vuelvo a comentar el error de que, como veis, yo hablo como 20 segundos del cómic y ya no se ha hablado como dos minutos. Pero si no he dicho nada. Para el siguiente vídeo intentaré hablar más todavía, ¿vale? Sigo yo con uno de mis autores favoritos para que me conozcáis, que es Inyozano y su nueva obra, última obra que es en Japón y última en que nos llega aquí, que es Reiraku. Tomo único, suyo, en esta ocasión parece que deja un poco de lado todo el rollo de la juventud japonesa y ya habla un poco más de una etapa un poco más madura de la sociedad. Centrándose en un mangaka, en un dibujante de cómic japonés, que parece que tras acabar su primera obra de éxito cae en decadencia y bueno, parece que tampoco hace mucho por no caer en esa decadencia. Y bueno, él refleja en esta obra todos esos miedos y toda esa vorágine que viene después de cometer una obra de tanto éxito y lo que hay tras ese éxito. Así que nada, como si veis, ya sabéis, es un autor que a quien no le conocéis, pues en Solanin, bueno, se pum pum, habla las cosas de un modo que va más allá de lo que hace cualquier otro autor y bueno, sin duda es un manga que sale muy muy a tener en cuenta. Yo sigo con algunos de los números 1 que va a sacar norma la semana que viene. En este caso, Black Touch, número 1, que es un seinen. Conocemos a un chico que se llama Jiro, no sé si lo pronuncio bien, pero Jiro, que es un chico que tiene esta habilidad de hablar con los animales y también sabe actes marciales, que es algo muy importante. Suena un poco aleatorio, pero es muy importante porque un día conoce a un gato negro que lleva a su casa y la lleva a su casa y después descubre que este gato no es un gato normal, es un mononoke. Es decir, es un espíritu que habita en nuestro mundo. Pero no solo esto, es que está siendo perseguido por una organización misteriosa. Entonces Jiro, con esta mezcla especial de actes marciales y la habilidad de hablar con los animales, decide que, bueno, tiene que ayudar a su amigo y ahí es donde empieza la aventura. Importante. Cuatro papitos. Es verdad, súper importante. Tu por uno salía a cuatro euros y es una serie ya acabada y son de solo cinco tomos. Pues sí. Voy yo con Ruth. Es un Seinen que lleva siete tomos en Japón y que pinta muy bien, la verdad. Parece que el prota cuando es niño tiene un momento un poco traumático en el que se encuentra a su madre ahorcada, que parece que acaba provocando que cuando es adulto trabaja en una empresa de limpieza de sitios donde se ha cometido un asesinato o hay muerto. Y esto parece que su vida parece que el trabajo le gusta y tal, y todo se le duerce cuando tiene que limpiar un asesinato de un asesino llamado Enda. Y eso es lo que sabemos por ahora. Imaginemos que ahí cuando llega Enda y todo esto la cosa se complica, pero la verdad que, pues ahora hay un asesinato, muertes, quién ha sido, quién no, tal. O sea, que vuelve a pintar y esa es mi otra, diga así. Vale, pues mi penúltima recomendación ahora es Un Shojo, que es una serie que solo tiene tres números, así que es una serie bastante corta, que puede ser bueno, puede ser malo, sobre todo para los fans de Fruits Basket, porque estoy hablando de la nueva serie, es decir, la secuela de Fruits Basket, que se llama Fruits Basket Another. Y... A no ver, para vos. Perdón. Y básicamente conocemos una nueva chica que va a empezar la escuela secundaria en el mismo instituto que todos conocemos de Fruits Basket. Y bueno, vamos a seguir un poco su vida en este nuevo ambiente, nuevo para ella. Y nada, no voy a contaros más, son solo tres tomos. Si os gusta el suelo, si os gusta el Fruits Basket, pues sabéis que tenéis que comprarlo. Y lo dejo ahí. Y acabo yo con el manga del cual no me acuerdo del nombre. O sea, que lo voy a tener aquí que mirar porque... El caso es que era el nombre que pensaba, pero quería que me había confundido. Pensaba que era su nombre. Bueno, Ayanasi. Ayanasi es el manga que sale luego, serie de cinco tomos, en el que parece que la sociedad humana se ha tenido que vivir al subsuelo, dado que la tierra ha sido invadida por unas criaturas demoníacas a las que llaman oros. Y entonces, el nombre del manga lo da porque los Ayanasis son los únicos que se han quedado viviendo en los superficies y que son los encargados de que se mantenga ese equilibrio o medio paz entre los ogros que viven arriba y los malos que viven abajo. Y eso está basado. Digo, cinco tomitos, serie acabada ya y pintilla bien nada. Un dato curioso, ahora que estamos hablando de los tomos que van a salir, son muchas series ya acabadas. Son series bastante cortas, máximo cinco números, por lo que he visto, y no sé, me parece fantástico, sinceramente. Está bien que la tendencia sea un poco a menos tomos, porque ya la cosa... Sí, a menos tomos y serie acabada. Y bueno, para acabar, acabo con Last Game número 11, que no es un número uno, evidentemente, pero es el último número de la serie de Last Game y además viene con cofrecito. Con cofres. Que sabemos que a todo el mundo le encantan los cofres, entonces teníamos que mencionarlo en este vídeo de novedades. No podemos olvidar la novedad de cofres. Sí, 11 tomos y 8. Así que si no lo habéis empezado hay que darle una oportunidad. Y el número uno salió a 4 euros también. Todavía nos queda un número uno andando por ahí de primera edición a 4 euros, así que os animáis. Uno y dos, si no me equivoco. Uno y dos eran 4 euros. No estoy muy segura de los dos, sinceramente. Pero bueno, si os animáis, aquí lo tenéis a 4 euros todavía, pero nos queda solo uno o dos ejemplares, así que hay que tener un poco de prisa. Así que nada, pues estas son nuestras recomendaciones. Pues acabamos, como ya os he dicho al principio del vídeo, salen muchísimas más cosas que las que tenéis en la web, en el apartado de reservas de Norma y las podéis ver todas. Estas son las que en principio creemos que salen nuevas, que tienen mejor pinta. Así que nada, esto sale la semana que viene, el día 5, si no me equivoco, que creo que es 4, que es el jueves. Así que nada, imagino que las tenemos todas ya por aquí, así que cuando queráis venir a verlas, aquí estarán. Sí. Podéis reservar todos los tomos a través de nuestra página web www.definitecommerce.es o si no, podéis visitarnos aquí en la tienda y reservarlos aquí. Y aquí estaremos. Eso es. Bueno, gracias por vernos otra vez y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Gracias por vernos!